Y en Europa, contame, en Europa en general, todo lo que conociste, sí, del lugar. Bueno, si querés te puedo mostrar, te puedo mostrar las fotos que tengo. A ver si comparto pantalla. Decime si ves. OK, ahí lo veo. Bueno. Vamos a hacer, dame un segundo, que vamos a hacer así. Ahí está. Sí. Bueno, por ejemplo, dentro de Países Bajos, que es lo que yo empecé a recorrer, esta es Utrecht, que es donde, sería a 10 minutos en bici, 15 de donde estoy yo, que estoy en un pueblito que se llama The Bilt. OK. Así que, esto es Utrecht, obviamente el mate. Esa es la central de trenes. OK. Y es impresionante lo enorme que es ese techo. Yo estaba fascinada cuando llegué. Bueno, un poquito para que vean. Comilona acá en Ámsterdam. Esto es Rotterdam, todo dentro de Países Bajos. Esas son las ciudades más conocidas. Esta ciudad fue bombardeada durante la guerra. Fue destruida completamente, así que todos los edificios son súper modernos, súper nuevos, porque fue construida desde cero, básicamente. No había quedado nada. Claro. Esas son las casas Cubo, que es muy turístico. ¿Hay de esas casitas para conocer, Cami? O sea, para que entres como a turistear a ver cómo son por dentro. Sí, yo no conocí, pero creo que tenés que pagar 3 euros y podés entrar a conocer una. Son departamentos, son viviendas. La gente vive ahí. Esto es Utrecht también. Un poquito. Había llovido. Esto es muy normal que llueva. Esto también es Países Bajos. Es Sandam. Este cosote es un hotel. Pero la gente va y se saca muchas fotos. Es muy pintoresco. Ay, qué loco. No, no, sí, es divino. Y después también, si te tomás un bus, te podés ir a Sunset Chance, que podés conocer los molinos de viento. Este es como si fuera que entras a un cuentito. Sí. Y tenés un montón de molinos. Me tocó un día de lluvia increíble, pero los pude ver. Los pude ver. Es muy lindo si te toca un día de sol, pero tenés que tener mucha suerte. Esto es al frente de la casa de Ana Frank. OK. Y, bueno, y los alrededores. Empecé a recorrer un poquito. Como para ir conociendo. ¿Cómo? Esto es Maastricht, que es el sur de Países Bajos. Habíamos ido con otra, Camila, a conocer los puestitos de Navidad, que es el mercado navideño. Acá son muy típicos los churros, pero no son los churros de Argentina. Son diferentes. Son distintos. Son más ricos los nuestros. Bueno, esta es la primera vez que salgo del país. Me fui a Alemania, a Dusseldorf. Bien. Nos fuimos en bus, que también es el mercado navideño. Bueno, son todos puestitos y venden cosas. Es como una feria. Esto de nuevo es Maastricht. También mercado navideño. Esto es muy famoso. Hay muchos por todo el país. Ah, y hacen los villancicos que acá no se ven. Sí. Sí. Esto es París. Bien. Uy. Como para... Esto también, siempre que viajé, viajé con Flixbus. Y también me hospedaba con Hostel World. En París. Pero hay, sí, en todos lados. Todos los viajes que hice, los hice así. Flixbus viajaba y me hospedaba en Hostel World. ¿Cuánto tiempo te quedabas? Creo que eran cuatro días, tres noches, una cosa así. Bueno, y también estuve en Bruselas, en el Grote Mart. Acá la gente se reunía a vender cosas en aquella época y bueno, quedaron todos estos edificios. Tenés que probar sí o sí las papas fritas. Ok, has notado. Y bueno, esto es Berlín. Ah, bien. Sí. Yo lo noté muy gris a Berlín, pero creo que fue por la época en que fui. ¿En los colores en general o si es por el clima? Sí, en general. Sí, en general. Pero claramente debe ser por el clima que no, que es todo gris. Lo ves como gris. Igual a mi parecer lo que tiene Países Bajos y las primeras fotos que mostraste, ya son lugares coloridos. Llueva o salga el sol. Viajar se puede. Sí, viaja bastante y se ven muy lindos. Sí, yo la verdad podría haber hecho más viajes, pero bueno, quería ahorrar también un poquito. Así que, bueno, pude seguir viajando dentro de Países Bajos, que hubo un montón de lugares que no mostré, obviamente. No saqué foto de todo lo que hice en el año, pero bueno. Ahí me salió una pregunta. ¿Aprovechaste a ahorrar, dijiste? Sí, no mucho, porque bueno, yo decidí darme todos los gustos que me quería dar. Si querías salir a tomar café, salía o no sé si querías salir a comer por ahí o lo que sea. Por ejemplo, acá es muy famoso las fiestas de tecno o de electrónica. Y bueno, son muy caras. Entonces, yo me daba el gusto si querés salir a una. Obviamente en Argentina son caras, acá también. Y bueno, me daba el gusto y salía a una de esas fiestas, por ejemplo. Entonces, fuiste de fiesta también. O sea, aprovechaste y saliste de fiesta. Sí. Sí. Acá no es, a ver, hay muchos bares donde son tipo boliches chiquitos, donde pueden pasar música latina o esas cosas. Pero acá lo que la gente le gusta, donde va la gente en realidad es a fiestas tecno o electrónicas. Pero hay de todo. Porque, como te digo, en Amsterdam más que nada hay gente de todo el mundo. Entonces, tenés bares de la cultura que quieras y con la música que quieras para todos los gustos. Bueno, me encanta que hayas podido conocer y aprovechar el tiempo que tenés fuera de estar con la familia.